hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal suscríbete para que seas parte de esta hermosa familia y ahora sí veamos qué fue lo que estuvo haciendo nati natacha rafael pina y vida isabel este fin de semana la baby se ve que está mirando el televisor se nota muñequito dime dime mira mira yo también voy a mí mismo voy a mí mismo para el agua pues además de un viaje en jet kit lamentablemente tuvieron que llevar a lupi a la clínica veterinaria donde el informe médico de radiología dice que existe una fuerte sospecha de hernia de disco intervertebral parcial con pinzamiento espinal o de raíz nerviosa le deseamos una pronta recuperación para la hija perruna de rafael pina y nati natacha y claro no podía faltar un detalle especial para nati natacha de parte de rafael pina me compré una florecita dime 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 traímos a lupi ahí con unas flores vamos mamá vamos y como siempre les recuerdo hermosos si te ha gustado el vídeo regalanos un like comparte y activa la campana de notificaciones pero sobre todo suscríbete para que seas parte de esta hermosa familia mira